Sábado 7 de Abril, La Guapa Disco Bar presenta Fiesta Retro Recordaremos los mejores hits que hicieron vibrar tu corazón DJ Pablo Alberto Saico, Relaciones Públicas Fabián Grillo, Entrada General 100 pesos Reserva tu lugar, no te quedes afuera de esta noche mágica 9 de Julio 101 San Vicente, Informes y Reservas al 116-644-5630 22 horas, no faltes Sábado 7 de Abril, La Guapa Disco Bar presenta Fiesta Retro Recordaremos los mejores hits que hicieron vibrar tu corazón DJ Pablo Alberto Saico, Relaciones Públicas Fabián Grillo, Entrada General 100 pesos Reserva tu lugar, no te quedes afuera de esta noche mágica 9 de Julio 101 San Vicente, Informes y Reservas al 116-644-5630 22 horas, no faltes